Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Oli. Yo soy Cris. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Ey, adivinen dónde estamos. O sea, no se lo van a creer, de verdad, pero esta es una locura que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Y les cuento que estamos en Autotella Pradera. Esto, bueno, muchos, algunos no saben verdad qué es, unos sí. Sí, esto es un obvio, lo mismo que ahora lo dicen Autotel, o sea, como motel, ¿verdad? Motel, auto, moderno, podríamos decir. Sí, o sea, digamos, la Pradera es un lugar que, o sea, digamos, está como en los lugares que están, ¿ok? Hay diferentes tipos de habitaciones, habitaciones temáticas. En la que nosotros estamos ahorita es una de bomberos. Entonces, les vamos a decir, vamos a decir, no tienen que quedarse porque está súper interesante. Está súper bueno. Sí, está súper interesante el hecho de que, o sea, lo que hay acá. Entonces, yo en una ocasión había venido con mi mamá a hacer un video para mi canal de YouTube. De una de las habitaciones de acá. Entonces, yo solamente, verdad, he venido prácticamente esa vez. Entonces, vine con mi mamá y vi cómo era de las habitaciones. Y esa habitación, entonces, obviamente, es completamente algo diferente. Así que, quédense con nosotros porque va a estar buenísimo. Va a estar súper bueno. Así se queda. ¡Gracias! 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 Estoy en la recuilaza. Esta era la única de disponible. O sea... Bueno, así que, acompañé. Vamos a ver... ¿Qué ofrece? Para comenzar está la cama. si les puedo decir que la cama de la otra habitación que yo conozco voy a hacer esa comparación, voy a hacer la comparación creo que es justo y necesario ya que conozco la otra entonces si no creen pues pueden ir a ver ese video para los suscriptores nuevos o que se yo los que no saben de mi canal así que pueden ir y ver que ahí está esa habitación la cama esta es más pequeña la habitación de allá, lo que es la habitación lo que es todo es más grande así que eso de entrada se lo digo por acá está por aquí tenemos esos accesorios así ya se va a poner uno Christian ahí el sombrerito verdad para bailar porque también les cuento que hay un tubo pero si ya les voy a enseñar eso por acá tenemos verdad la motivación a los héroes salvadoreños ahhh mentira pooh chicas no, para saber de dónde son estos por aquí están ahí dice home by a 7 pooh aquí verdad tal vez no se aseguran aquí están para que ustedes se emocionen Christian para que ustedes se emocionen ahí está eso no sé qué es esa es la segunda parte de la actividad de esta de las emociones por aquí está TV aquí está un DVD pues si ustedes quieren traer su CD verdad algo que lo motive una ópera por ahí pues claro o sea así verdad hay que inspirarse por aquí está está el DVD vamos a a ver eso aquí está para que usted se vea la verdad es puro león puro león todo toda una diva un divo así como va a terminar usted la prendera en fuego fogoso vamos a probar la cama también vamos a ver ¿qué le parece la cama? dura media no voy a decir nada ¿por qué? no voy a decir nada ¿algún motivo? ¿alguna razón? lo que pasa es esto yo estoy comparando como les digo las habitaciones entonces ya les digo yo tengo mi mente verdad de cómo es aquella entonces ya les digo la cama grande madurita en lo personal a mí sí las camas robadas me quemo mucho verdad por mis problemas lumbares no o sea en serio a mí no me gusta la cama tiene que ser dura pues claro que me así me gusta ¿me entiendes? dura bueno entonces por acá continuamos ya cuando se ha aprendido en fuego ¿verdad? con la manguera y piensa ya con la manguera ¿verdad? el que hiciste con la manguera ya te salva así que ya bueno ay me agarró esta cosa no o sea van a decir como lo quiero robar tiene candadito aquí ¿verdad? así que usted dice que es el candado ¿verdad? pero ya no enseño todavía pero ya no enseño todavía ¿sabes? ay no pero cuando entramos o sea como que las estaban limpianas no sé qué tal no sé qué tal está ambición pero ya te salgo así para que usted se inspire yo no le voy a hacer un bailecito porque se me va a dar emoción pero ya está el tubito ¿verdad? por eso se le cubre no, no, no no por aquí está para que ella y se acomode para que le haga con ganas lo que le va a mover a ver ahí y pues nada aquí está para que se acueste también ¿verdad? para que se inspire usted para que se acueste así es por aquí tenemos esto que por si usted no sabe acá cuando usted entre le vamos a tocar todo usted suele y usted paga 30 dolaritos por aquí está ah acá está lo que es la neverita por acá podemos encontrar lo que son coca colas agüita ¿verdad? para que se me agarre energía un vinito un power power como sea una golden una 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 suprema yo pensé que no no eso es lo más importante la suprema lo puede faltar es que esa es mi favorita mi cerveza favorita por acá tenemos el menú qué ofrece bueno ¿sabe qué? ese mejor como esa es una serie ¿verdad? ¿sabe? le vamos a hacer un video solamente de cómo es un menú de un motel qué es lo que les ofrece y si el tamaño si importa así que tienen que verlo tienen que verlo, lo interesante ahora vamos por el baño pasa adelante don Chris gracias ahí está tiene pelos sí, en serio hacer una observación a la hora de la limpieza o más sí la verdad que sí yo la vez que vine y ustedes pueden ver lo que yo dije de ese lugar fue totalmente me gustó mucho más que bien como amados fue súper cómodo, todo súper bonito valen la pena los 100 dólares entonces pero sí, lo que es cuando les empieza a hacer esa observación entonces yo no estoy difamando el lugar para nada yo, o sea les estoy diciendo que bueno, de hecho queríamos entrar desde esa vez que viene con mi mamá o sea, yo quería conocer la de policía pero es algo como que siempre les da ocupar ahorita está súper lleno esto ahorita encontramos esta habitación o sea, para decir ay, ¿por qué está acá? es la única que estaba no teníamos plan de saber entrar en esa nosotros teníamos entrar en la de policía pero lamentablemente ¿verdad? no se pudo y sobre todo no tocó que esperar estábamos esperando no, o sea en serio que yo pensé que íbamos a esperar más porque estábamos haciendo limpieza pero fue cuestión de que o sea, como entramos no había nadie todavía estaban dos cervezas y estaba la cama todavía así como que desarreglada entonces fue cuestión quizás como de menos de 10 minutos que entramos y ya todos como que solo lo volvieron a acomodar ¿saben? las que solo quitaron las las cervezas porque todavía se ve como la cosita redondita así donde venían las cervezas entonces o sea, digamos para los dueños ¿verdad? ojo con eso con lo de la limpieza muy importante de verdad muy importante el lugar bonito a mí me gusta mucho o sea todo bien pero la limpieza muy importante eso sí ¿verdad? así que a este es lo que es el baño todo bien no se perdón ahí está el lavamaños y por acá tenemos lo que es el baño de sauna aquí está aquí vamos a poner a quemar a Cristi a rebajar esas calorías que van a recomendable recomendable ahí está con el baño con el baño con el baño pero lo último y lo menos importante y más importante que por lo que estamos aquí es porque viene ya no me voy a subir ahí lo que voy a hacer puede mostrar a la otra persona ahí está el jacuzzi y vamos a pedir que lo enciendan les vamos a hacer un video nada más solo del jacuzzi así que tienes que verlo tienes que verlo a mí me dan ganas de abrir todo esto acá de todas maneras no venimos a hacer nada malo nada que no quiera que venga estaba yendo aquí en el baño solo imagínese usted aquí inspirado viendo el volcán de San Salvador ahí enfrente increíble bueno ahí pueden ver ustedes también de que están todas las habitaciones ocupadas cuando hay una desocupada está lo que es el portón eléctrico está arriba pero ahorita están todas ocupadas todas full full ocupadas esto es lo que es la pradera señores así que que empiece la acción no sé pero esa 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 flecha como que me llama hasta marcado está para el área de reposo así es así que el siguiente video va a ser de el jacuzzi o el del menú el del jacuzzi y el del jacuzzi bueno y aún no vamos a pensar porque el jacuzzi va a estar bueno también vamos a estar ahí haciendo malabares no de verdad así que tiene que verlo quédense con nosotros pero antes que todavía no sé qué le parece por qué es menos de los que se ha conocido poco no a ver cuéntenos para lo que me contó usted que era un solo grande y todo o sea un poco pequeño sí es pequeña la verdad que sí es pequeña hay que ver lo que es sí o sea pero por lo demás sí se ve usted lo recomendaría sí claro que sí yo sí usted le quiero hacer una pregunta venga pues y por qué yo lo veo nervioso lo veo usted lo reto que se ha hecho un bailecito ahí en ese tú venga yo sé que puede no no es necesidad que lo toque usted no lo quiere tocar no lo toque no ha limpiado todavía peores cosas ha tocado pues sí déle eso está más limpio de lo que usted ha tocado eso está más limpio de donde usted viene déle a ver un bailecito ni le creo un bailecito ahí para la esposa pues ni le creo a ver yo me voy a acomodar aquí y yo quiero que Cristian me haga un bailecito o no me muevo de aquí va a ver ahí va y cómo se mata el gusano y cómo se mata el gusano que no usted ahorita no sabe nada no voy a morir ahí pues él te va a decir la gente y qué puchicas gran gran este gran bullas que tienen ahí están disfrutando dale pues no hombre yo no me ya le dije yo no me voy a mover para uno así es relajado yo no aquí no nada no no dele acá eso es parejo no sea masculinista dele pues Cristian baile Cristian y cómo se mata el gusano y mi mamá bailó en el video que yo vine a grabar entonces y ahora ya me dice por qué no puede hacerlo vale si usted bailó en ese video porque no yo no bailé papito yo no me acuerdo yo me entiende las mujeres no tenemos memoria así que dele usted un bailecito Cristian para la gente para sus suscriptores dele Cristian no sea bárbaro Cristian así un medio gachón pues venga pues ya se pareció a Cristian venga le quiero hacer una pregunta a usted vaya dígame algo usted ocuparía esa manguera para regar claro por eso usted la agarraría firme y dura uy uy no la ocuparía a usted para sí para darle dirección para apagar el fuego sea creativo hombre no pues sí vaya entonces dígamele a la gente que va a ser bueno el video porque mire no mencionamos esto pero aquí está el sillóncito de Movistar ¿ve? ¿cómo se ocupa ese sillón Cristian? no lo sé ¿cómo se ocupa? ¿cómo lo ocuparía a usted? ¿usted es el santo? fíjese soy santo no usted es el santo pero la hipocresía en su mirada eso vaya que bien sabe bueno yo no sé pero yo veo que ¿cómo se apoyaría? no a ver otra posición que agarraría fíjese 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 no no déjese la venga para acá es que usted no no es que yo quiero porque anda nervioso usted como que fue es la primera vez que viene al lugar de esto vaya aparece ahí a la par de ese hombre y se quita la camisa vaya eso quítese la camisa ahí pues no déjese bueno entonces ya no va a ocupar el sillóncito no vaya ahora lo que queremos ver es que se desnuda para que se meta y acusinada que esté como el gran mal pensado la verdad vaya entonces nos vemos en el próximo video no se lo pierdan porque es un piezo buenísimo no se lo pierdan no se le pierdan los no se le pierdan